...Sana y Salva, esta menor de 17 años que estaba desaparecida desde el sábado al mediodía. Recordemos que ella había viajado en colectivo desde Morón hacia Merlo, hacia la casa de su abuela. Se habría bajado mal, se habría desorientado y se perdió. Esa era la información inicial. Sin embargo, hace minutos se presentó un hombre en la comisaría del barrio Matera, en Merlo, diciendo que la chica estaba en su casa, muy cerca de aquí, también en la localidad de Merlo. Hacia allí se dirigió una comisión policial y la encontró a la menor sana y salva. Ya en los próximos minutos se reencontrará con su familia. En principio, aparentemente, ella se habría ido voluntariamente de su hogar. Ya podemos confirmar entonces que la menor apareció, que está sana y salva. Está en una comisaría en la zona de Merlo y en los próximos minutos se va a reencontrar con su familia. ¿Cómo apareció esta chica? A partir de la publicación de su rostro en los medios de comunicación. Este hombre, que la tenía como huésped en su casa, se dio cuenta que era la menor que estaban buscando y personalmente este señor se presentó en la comisaría de la Matera diciendo que la chica, o una chica muy similar a la que estaban buscando, estaba en su casa. Hacia allí fue la policía, la contactó, efectivamente comprobaron la identidad y ratificaron que la joven estaba sana y salva y que se habría ido por propia voluntad de su hogar. Entonces, a ver, para poder rearmar el rompecabezas, la chica no fue a este señor y le dijo estoy perdida. Lo que le dijo fue, necesito alquilar una habitación. ¿Es así? Todo esto es información preliminar. En realidad no sabemos, todavía no sabemos cómo es que ella llegó a ese hogar. Claro, ese hogar... Lo que sabemos es que ella estaba en un hogar desde el mismo sábado. Pero ese hogar, ¿rentaban habitaciones o es una casa de familia? ¿La conocían a ella? ¿Ya tenía vínculo? ¿Cómo cae ahí? No se sabe. ¿El señor qué dijo? Muy preliminar, Lorena, podemos decir que sería una casa de familia y que ella tendría vínculo con alguna persona que vive en esa casa, pero es toda información muy preliminar y que ni siquiera por el momento manejan formalmente en la fiscalía. Bien. Bueno, vamos a esperar. En estos casos, muchas veces las adolescentes de 17 años se van con algún noviecito y el padre del novio se da cuenta que es la chica que está ahí en la casa con el novio, con el amigo, etc. Y que la mamá la está buscando desesperadamente y se ha hecho una denuncia penal, ¿no? Tal vez se trató de este caso y es un tema de comunicación entre padres e hijos que pasa en muchas familias, ¿no? Esta cuestión llegó a mayores porque obviamente la chica no pudo reportar en la casa donde estaba y la mamá se asustó muchísimo. Gracias, José. Gracias.